Profe Carlos, creo que tiene el micrófono cerrado. Bueno, buenas tardes. Le doy la bienvenida a nuestros asistentes al espacio de discusiones y teología dentro del ciclo de colecciones y teológicas. Hoy le damos la bienvenida a los doctores Marcelo Loreiro, quien es curador de la colección de peces de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay, y al doctor Ramiro Barriga, quien es igualmente curador del Museo de Historia Natural, Gustavo Orces del Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Entonces abrimos el espacio de hoy con la conferencia que nos va a presentar el profesor Ramiro Barriga. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, Carlos, y a los demás colegas. Muy buenas tardes. Entonces, doy inicio a... Bien. La colección de peces continentales y marinos del Ecuador. Como ustedes saben, es un país neotropical y tiene mucha diversidad, alta la diversidad de peces. El Museo de Historia Natural de la Escuela Politécnica Nacional fue fundada en 1946 por el profesor Josteter, de la misión francesa. Y el doctor Gustavo Orces, quien es el creador, digamos, de esta colección. ¿Por qué nació esta colección aquí en la Escuela Politécnica Nacional? Debido a que había la cátedra de paleontología en la facultad de geología y se necesitaba el material actual de vertebrados. Entonces, se inicia la colección de peces del Ecuador, así como la colección de todos los vertebrados. Bien. Nosotros en el Museo, en el Departamento de Ciencias Biológicas, está dividido en dos partes el museo y el área de investigación. Aquí tenemos al profesor Gustavo Orces, desde la sala de exhibición con los biogramas. Es de la entrada principal del Museo de la Politécnica Nacional. Aquí tenemos las colecciones de entomología, de ornitología, la colección de etiología y arpetología. Bien. La colección de peces del ecuador inicia el profesor Oces con un grupo de colectores profesionales, Ramón Hugo Lalla, tenemos aquí a Gonzalo Herrera, Ramón Hugo Lalla, Manuel Olalla, aquí con grupos de indígenas etnias de la Amazonía ecuatoriana. El profesor Oces frente a uno de los biogramas. él pues laboró por muchos años en la Politécnica Internacional. Aquí está conjuntamente conmigo en el año de 1985 y en el año de 1978. Ya me hice cargo de la colección de peces. Los colectores profesionales viajaban mucho a la Amazonía, a la costa y entablaron mucha relación, mucha amistad con los con los grupos étnicos y ellos fueron los que se encargaron de hacer las colecciones de todos los vertebrados. Y el profesor Oces se encargó de todas las técnicas y todos los métodos de preservación con los ayudantes que tenía él aquí en la Politécnica y con la ayuda de los los científicos de diversos museos, como el de Ciudadancia, en el caso de los últimos años del Dr. Fauler y especialmente del Dr. Morky, con quien hicieron una gran amistad y una colaboración científica. Y nosotros tenemos varios proyectos que hemos realizado en el Ecuador. Los principales tenemos el que el profesor Oces, además de la parte de este, se dedicó a hacer la colección de peces de marinos del Ecuador que decidió para para finalizar con su tesis eh 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 doctoral en la Universidad Central del Ecuador y de esas se saca eh eh pública la la clínica nacional, la primera lista de peces marinos del Ecuador. Y luego después él como doctor Oshimi, el curador de peces de la Universidad de Michigan, eh realiza la primera lista de peces de peces de peces de agua dulce del Ecuador. Y bueno, el profesor Oces tenía una unas conexiones especialmente del centro oriente del del Ecuador, de la Amazonía, y un poquito del 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 sur. Y también de la de la costa. Pero él se sentó mucho en la parte central de la Amazonía. Entonces es cuando una un proyecto entre el el museo y el museo de Chicago eh dirigida por su curador en ese entonces el doctor Donald Stua. Y se les habla las dos los dos colecciones eh hicieron un un trabajo muy arduo en toda la parte noro oriental de la Amazonía. En un proyecto que verdaderamente eh llenó las expectativas que teníamos nosotros tenían digamos los investigadores anteriores ya que de la parte noro oriental se se registró en un principio cuatrocientas eh setenta especies solamente de la de la del noro noro oriente. Y la lista primera lista de peces del Ecuador registraba por trescientos cincuenta especies. Eh esta esta colección es tan muy importante del del noro oriente que inclusive el material colectado por nosotros en el año de mil novecientos ochenta y uno hasta mil novecientos ochenta y cinco. Hasta ahora se sigue se sigue estudiando y se presentan con nuevo con colecciones actuales se presentan muchas especies nuevas para para el país. Eh otro de los proyectos muy interesantes es eh el proyecto que realizamos en forma conjunta como otros eh países de de la cueca amazónica ¿no? Y hay que también así mismo nos sirvió para intercambiar material de 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 comparación eh una especie que es muy muy conocida y muy representativa de los Andes del noroeste de la Amazonía del de la Amazonía del y el degliHHHH con la dirección del doctor Scott Schaefer y la agracia y otros museos se realizó también este proyecto eh luego tenemos que eh han venido otros proyectos especialmente con los colegas de Brasil y Estados Unidos como de Estados Unidos, como el de Missonia, con el doctor Richard Bari, y también otros proyectos con Brasil, con el doctor Mario Refina, con Claudio de Oliveira, otros colegas que han colaborado mucho con nosotros. Bien. Nosotros tenemos más o menos registrados unos veinte mil ciento veinticinco lotes de PESA. Los dos están tardados más representativos, tenemos de los carasiformes, cincuenta y tres punto veintisiete por ciento, y así en su orden. Bien, nosotros tenemos aquí distribuidos en estos estanterías y también últimamente tenemos compactadores que nos han permitido organizar de mejor manera. Aquí tenemos la sala de catalogación de los especímenes y la sala de preparación de ellos. Y aquí tenemos el catálogo físico, que también nos damos con la importancia de ellos. Bien, aquí tenemos nuestra colección de peces. Vean ustedes, nuestro país tiene unos doscientos cincuenta mil kilómetros cuadrados, un país pequeño, pero con una alta diversidad. Como proyecto Aguarra pudimos intercambiar material, tanto de Ecuador con los países que querían hacer ese cambio, intercambio de ejemplares. Y nosotros teníamos un problema, teníamos unos ejemplares de la colección antigua todavía en Formol, y eso nos llevó bastante tiempo cambiada a alcohol. Tenemos ahora ya todo en la colección en alcohol, al setenta y cinco, setenta y siete por ciento. Y tenemos, y también esto de la pandemia, y lo que cambiamos por los compactadores, nos ha atrasado un poquito en la catalogación de los vegetales. Nosotros hemos hecho los proyectos de cooperación interinstitucional. Tenemos aquí con el Soña, con el Dr. Weissman, que siempre nos estaba intercambiando material y también facilitando. el Dr. Barrio también que vino para el Ecuador y revisó nuestras colecciones, entre ellos, la revisión de Ulimat e Agrutus. Y aquí el Dr. Donald Stua, que verdaderamente nos ha ayudado mucho en la... En los fundamentos de la colección, pues, hasta ahora, está colaborando con nosotros, a pesar que dejó el Museo de Chicago, él desde la... desde el Museo de Ciracius, del Museo, digamos, del Departamento de Ecología de Ciracius, y todavía sigue colaborando y periódicamente venía a nosotros. Aquí tenemos otro proyecto con el Dr. Adam Lujo. y tenemos aquí que hicimos un proyecto sobre los loritarios de la parte alina del Ecuador. Acá, pues, los otros colaboradores, los grandes colaboradores con Ecuador, el Dr. Francisco Provenzano y nuestro querido amigo Edván Ortega, del Perú. Esa es una de las últimas expediciones del camino más de fina, con el tema de los cetóxidos. Y aquí nuestro amigo, que tal vez estará presente, estará escuchando, nuestro amigo Lima. Ha sido bien recibido aquí en Ecuador. Vean ustedes, durante ochenta años, en todos estos ríos, en todos estos sistemas bibliográficos, la Politécnica, han unido estos veinte mil lotes distribuidos en todas las cuentas bibliográficas. En verdad, nosotros ahora tenemos colecciones representativas de todas las, de todos los ríos del Ecuador, y se puede decir que tenemos un inventario, un inventario preliminar de la quitofauna ecuatoriana. Ahí tenemos los principales hábitats que nosotros tenemos en la colección. En la parte de la Custe, en las aguas negras, aguas blancas, ¿no? A la derecha tenemos el río Napo. Y aquí este sistema, la Custe, que nos ha dado muy buenos resultados. En los peces tan conocidos como estos, en proyectos también de carácter comercial. Hemos hecho estudios con el doctor Stuart sobre larvas de movimiento de estos babres. Y todo este estudio nos permitió hacer la lista de peces, la última lista de peces del Ecuador. Esta silla estuvo ya más completa porque se basó en la base de nuestra colección. Y también con la experiencia que nos dio tantos años de trabajo. Y esto nos llevó a hacer una distribución intelectográfica de la quitofauna ecuatoriana. Tenemos aquí este color amarillo de los peces intermariales. La presencia aquí de costilleras en la costa y el aislamiento por la altura de los Andes, en el sentido de que estos son zonas muy endémicas de los peces, ¿no? Y lo mismo, las cabeceras, digamos, de las cuentas bajas, de las cuentas de la parte oriental de nuestro país. Ya en la parte de los Andes, hasta los 3.100, 3.200 metros, existe la premiadita. Y cada una de estas áreas tiene, por ejemplo, aquí en la costa, tiene su propia quitofauna. Ya que cada cuente hidrográfica se encuentra rodeada por cordilleras, se encuentra aislada por cordilleras costeras. Y aquí tenemos la distribución del número de especies, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos en la costa, el número, el número es menor de especies, pero el endemismo es alto, ¿no? Ya aquí en el oriente tenemos la, nuestra cuenta mayor que la de Napo, Pastaza y... Estos víos que son de la mazónica tienen la mayor distribución, la mayor riqueza de especies. Entonces, de todos los estudios tenemos, tenemos... Especies en los tipos, tenemos los 89 o los tipos 17 para el tipo 71. Y después, pues, el tipo de los hidrográficos tenemos 36 y para los hidrográficos 53. Aquí están las fotografías de los principales. Los principales... Eh... Eh... Bien, pues, bien, pasamos a las instalaciones de nuestros... de nuestro museo. Aquí, pues, tenemos parte del área de los compactadores. Hemos ayudado a trabajar con facilidad, ¿ya? Y... Y aquí tenemos un área de actualidad como las baterías. Que también hemos tratado de ayudar a... al trabajo diario. Y tenemos aquí los... la... el área de catalogación, el área de preparación. Que hay... Todos los... 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 Están catálicos de forma sistemática. Y aquí, estas son nuestras oficinas. esto conseguimos un edificio que fue construido en 1997 pero lamentablemente se encuentra ya siempre ya es un poco pequeño para las necesidades y el trabajo que los etiólogos han realizado estos últimos años tenemos aquí la colección humedad tenemos de diafamización, esqueletos y colección seca yo en esta diapositiva lo que teníamos representado, no está muy actualizado con las últimas listas de los diferentes países pero ustedes pueden ver que nosotros, nuestro país tiene una superficie pequeña de 255 mil kilómetros, si nosotros comparamos por ejemplo con Colombia, 138 kilómetros tienen más de mil especies, no sé cuánto están ahora, pero nosotros ya hemos llegado, hemos sobrepasado ya las mil especies, no ustedes son, Colombia son cuatro veces más grandes que el Ecuador entonces eso les da una idea de la diversidad o de esos cuantos días bien, nosotros con ya estos años que hemos trabajado aquí en la politécnica pues nosotros tenemos desafíos y retos en el laboratorio de etiología de la politécnica pero luego de haber realizado durante más de 80 años de todas las cuentas biográficas ya el espacio ya resulta insuficiente ahora estamos empeñados en conseguir un área nueva encontrar con una colección grande implica el ingreso del nuevo personal en el laboratorio eso lo estamos estudiantes que han salido del país a estudiar ya están regresando y otros se van pues queremos formar un grupo de etiólogos que se encarguen de las nuevas investigaciones en el país la base de datos nos ha orientado en plantear nuevos temas de investigación en áreas acuáticas que se requiere reforzar estudios etiológicos y estamos listos a realizarlos con el financiamiento nacional e internacional la base de datos etiológicos una vez finalizada estará disponible en la plataforma digital de la EPN y la Escuela Paternita Nacional y también será enviada al sistema unificado de información ambiental en el MAI del Ministerio de Ambiente de Ecuador vamos y estamos empeñados en implementar en implementar medios electrónicos de consulta de la producción de pesos también desarrollar nuevas tecnologías relacionadas con la digitalización de la base de datos sea la formación de un laboratorio de tecnología molecular para diversificar los problemas taxonómicos presentes en taxones que necesitan atar a su filoje y participar en los proyectos relacionados con la conservación de la hidrofauna y ecosistemas acuáticos del Ecuador y en esto de tan importante que es para nosotros la conservación de nuestra Amazonía vemos aquí una diapositiva por demás piste de lo que fue un derrame de uno de los pozos en una de las áreas más diversas de nuestro país y eso también va a ser uno de los objetivos para participar en la mitigación de estas áreas bueno, esta ha sido la presentación mía parte del del museo de historia natural de Quito, Ecuador de la Escuela Política Internacional muchas gracias tal vez alguna pregunta Muchas gracias profesor Bueno, abrimos el espacio de preguntas entonces para los asistentes cualquier inquietud que tengan con relación a la colección de la Escuela Politécnica Nacional o en alguna pregunta general que tengan sobre la hidrofauna ecuatoriana pueden alzar la mano y se les da entonces la opción para que puedan extender sus preguntas No hay preguntas No hay preguntas Bueno, muchas gracias nuevamente profesor levantó la mano Roberto Provenzano ¿Qué tal? Hola, qué tal Buenas tardes ¿Cómo estás Ramiro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Francisco? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, Francisco te escucho bien Eh, profe yo quería que usted nos ahondara un poco más acerca de la distribución de las especies lo que usted ha venido observando tanto en la zona oriental como en la zona occidental de Ecuador debido a que realmente hay cosas bien interesantes en cuanto a la distribución de la hidrofauna ecuatoriana que como usted bien señala es muy diversificada en un área o superficie bastante pequeña este por ejemplo en esa zona que usted está señalando la región del Napo y creo que del Pastaza también usted la incluyó allí para que nos ahondara un poco más sobre los endemijos que usted ha observado en cada una de esas zonas gracias Ya eh mucho gusto Francisco lo que pasa es que aquí en esta en esta área existe una cordillera oriental que le llamamos nosotros la cordillera oriental la central y la occidental de los andes entonces eh aquí se pone en juego la la altitud digamos de los eh de estas de estos límites aquí va más o menos desde los ochocientos metros hasta los dos mil cien metros dos mil cien metros un poquito menos eh los ríos son de de agua de agua clara eh son bastante torrenciales la temperatura del agua es un poquito más fría y ellos se encuentran un poquito aislados digamos de los peces de la haitio fauna que se encuentra aquí más hacia el este del país que ya verdaderamente y al menos en esta parte baja que existe con el Perú ya comienza a tener características de la de la baja amazonía nosotros tenemos aquí la más baja eh altitud a los ciento noventa y dos ciento noventa y dos metros es de la la altura más baja que tenemos aquí en el Ecuador ya estos todo esto incluye en la en la presencia de los de los andes no aquí en la parte sur de esta de aquí que está el río el río Upano Zamora Santiago pues es una de las áreas que guarda en el mismo por ejemplo en la de 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 Asistos encontramos aquí una especie nuevas y lo mismo con el doctor Duja se realizaron estudios aquí en las partes de las estribaciones en estas áreas donde se encontró nuevas especies de 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 estómago ya como les decía y aquí en la parte de la costa hay varias cordilleras que aíslan a las a las cuencas hidrográficas y por supuesto tienen su propia su propia composición de las de las especies ya aquí tenemos también por ejemplo en la parte norte los los esta parte es mucho más humedad que la parte sur tiende a ser más seca ya en esta parte nosotros aquí se puede decir que termina el chocó colombiano esta última esta última cuenca hidrográfica de Santiago Callapas y se proyecta por esta esta área entonces esto es lo que más o menos a breves rasgos ha dado la en un país tan pequeño la 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 diversidad que tenemos y el el de mismo que nosotros presentamos y al menos Francisco tú que nos acompañaste por unos cinco cortitos años tanta falta nos haces por acá muchas gracias muchas gracias no no exacto eso es lo que quería que que le mostrara por ejemplo esa proyección que hay de de la zona de desde Colombia lo que es la parte del chocó que llega hasta el norte de Ecuador y se adentra un poco más sin embargo ahí comienza a haber una diferencia bastante llamativa y lo mismo en el lado oriental donde a pesar de que podríamos visualizar todo eso como una zona de pie de monte de la cordillera andina existen diferencias en cuanto a la distribución de las especies que se encuentran de ese lado lo cual revela una historia geológica bastante interesante del Ecuador muchas gracias nuevamente profesor y muchos saludos para usted y todo el grupo allá en Ecuador gracias Francisco y un saludo muy muy carloso y afectivo de parte de nosotros hacia ti Francisco muchas gracias si alguien más quiere hacer otra pregunta bueno muchas gracias profesor barriga muchas gracias Carlos damos entonces la bienvenida a el profesor Marcelo Loureiro entonces que continúa con su presentación sobre la colección de peces de la facultad de ciencias de la universidad de la república de uruguay hola ¿cómo andan? ¿me están escuchando bien? ¿sí? hola se escucha perfectamente Marcelo gracias estoy tratando de hacer algo ¿y están viendo la pantalla? sí se ve algo así puedes ampliar la la presentación en forma sí ya lo voy a hacer ahí me está por aquí me aparece déme tengo un poco de paciencia puedo encontrar el icono de la presentación ahora sí ¿se ve completa ahora? no de hecho creo que se perdió la presentación porque solo aparecen las diapositivas vacías muy bien vamos de vuelta mientras tanto le mando un saludo a Ramiro Barriga que no lo conozco personalmente pero fue muy buena su presentación a ver a ver ahora no no ya sé lo que está escuchen está profe tiene que quitar porque le dio patrón de diapositivos entonces solo le van a aparecer como los bordes tiene que volver a darle click ahí donde le dio click a ver ahí un segundo ahora sí ahora sí estamos viendo bien todos entonces sí perfecto muy bien bueno buenas tardes a todos muchas gracias a la gente de la Universidad de Antioquia por invitarme a estas discusiones en ideología les voy a presentar un poco la información o lo que puedo contarles de las colecciones de peces de Uruguay en general cuando hacemos intercambio a veces de pedida de préstamos que llegan por algún material importante de otros colegas y acá un poco se confundió al principio también la invitación y algunas cosas que voy a comentar que de hecho en Uruguay hay dos colecciones una que es la colección de disculpen la colección de peces de la Facultad de Ciencias que es a la que yo soy el curador actualmente y porque trabajo aparte de un cargo de investigador y docente ahí y la colección del Museo de Nacional de Historia Natural entonces en realidad son dos colecciones yo domino mucho más en la actualidad de la facultad voy a comentar cosas de las dos datos generales pero sin duda de las que puedo hablar más en detalles en la de facultad también antes de entrar más en tema parte de la información que estoy presentando hoy ha sido ya publicada por ejemplo en este libro de la Universidad Nacional de la Universidad Autónoma de México de las colecciones y teológicas de Latinoamérica y también en la Sociedad Brasilia de Teología del Boletín y en el simposio internacional de filogenia que fue en Londrina hace unos años así que esto es un compilado de material de información que ha sido presentado antes bien bueno como les decía tenemos dos colecciones tradicionales en Uruguay la del Museo de Historia Natural que es la más antigua ahora les voy a dar algún dato más y la de la Facultad de Ciencias que es de la Universidad cada una depende de un estamento del gobierno diferente después la Universidad tiene algunas otras colecciones incipientes pero todavía no podremos llamarlas colecciones propiamente dichas porque no están catalogadas los ejemplos bien brevemente un repasito muy rápido de la colección del Museo Nacional de Historia Natural porque me parecía incluirla y destacarla acá porque bueno es la colección más antigua de nuestro país fue fundada en 1837 el museo fue fundado en 1837 y a partir de los trabajos del profesor Carlos Berg que fue el primer director del museo de ahí provienen los lotes más antiguos de peces que son de final del siglo XIX y bueno el museo en Uruguay no sé cómo ha sido en otros países de Latinoamérica pero la actividad es en las dos colecciones tanto facultad como el museo han tenido vaivenes y esos vaivenes han dependido mucho si había curador o no o del interés o no de los gobiernos de apoyar de alguna manera estas instituciones estas colecciones entonces fíjense este es un registro de cómo ha sido el ingreso de lotes a la colección del museo y tenemos bien los ciclos el ciclo de Ber que fue el primer director después el ciclo de Vincenzi que podríamos considerarlo uno de los sitiólogos más importantes por lo menos clásicos de Uruguay que también fue director del museo después de vuelta otro momento de como de paralización un poco luego la época de Luis Amato que es un curador más reciente entre los 70 y los 90 después de vuelta tenemos otro agujero aquí que fue el museo estuvo abandonado básicamente no hubo ningún trabajo ahí estaba todo encajonado y finalmente ahora en la actualidad está Wilson Serra como el nuevo curador y que ha empezado a darle un nuevo impulso a este museo tiene 5.000 lotes catalogados y con algunos holotipos paratipos y si bien sé que tiene colección de tejidos no estoy al tanto de sus detalles esta es una lista está en estas publicaciones comenté cuáles son los paratipos y holotipos y paratipos que hay en la colección del museo si les interesa cualquiera me lo puede pedir después o quedará ahí en la grabación no voy a entrar en mucho detalle por ahora o no voy a entrar en ningún detalle y bueno paso entonces un poco a la colección de facultad de ciencias que tiene este acrónimo diferente al del museo es una colección más reciente comenzó en 1940 50 años por lo menos 50 años más nuevo que la del museo en base al trabajo de Raúl Bafferreira que fue el responsable de la creación de esta colección y bueno pero a pesar de su menor edad y que también sufrió los mismos ciclos de actividad y estasis como puse por el libro de quietud ahora es la más grande del país con 15.500 lotes 15.550 la última cuenta que dice 2.000 muestras de tejidos aproximadamente para extracción de ADN y también vemos un poco el ingreso de los lotes en el tiempo como la época de oro la primera época de oro por decirlo de manera de la colección fue entre 50 y 60 de los 70 a cargo a partir del trabajo de Ferreira después hubo como un abandono en los 80 principios de los 90 y bueno esto es a partir del trabajo moderno digamos a partir del 1998 que se empezaron a ingresar la mayor cantidad de los lotes no tiene tantos solotipos o paratipos como el museo pero tiene algunos interesantes que son de hecho interesantes son todos de agua dulce los que tenemos en facultades ahora vamos a ver posteriormente que si bien Uruguay tiene una costa de marino y estuarina importante las colecciones están bastante cedadas al agua dulce obviamente por un sesgo en los sintiólogos cuál es la dedicación en Uruguay nos hemos dedicado desde el punto de vista de colección taxonomía al agua dulce bueno algunos grandes números de las colecciones la representatividad por país de procedencia Uruguay es un país chico que no tiene fronteras acotadas y entonces bueno presupuestos bajos la mayoría en ambas colecciones la mayoría del material proviene de Uruguay el museo historial tiene una proporción mayor de material de extranjero pero en cualquier de los casos los que siguen en representatividad por países Brasil sobre todo Río Grande del Sur que es el estado brasileño que limita con Uruguay y de Argentina estos son los tres principales en cualquiera de las colecciones de procedencia del material hablando un poco más del contexto biogeográfico los lotes que manejamos bueno desde el punto de vista marino Uruguay está en la costa de lo que se llama el Atlántico Suboccidental entonces la mayoría de los peces marinos que tenemos provienen de ahí y además tenemos la interfaz entre el océano Atlántico aquí abajo a la derecha y el río Paraná y el río Uruguay el estuario del Plata que es muy interesante porque es un estuario obviamente con una combinación con un ingrediente salino muy marcado de agua dulce y agua salada hacia afuera y que concomitantemente aporta una fauna particular que actúa al ambiente estuarino en el contexto de los peces marinos entonces esta es la representatividad por familias que tenemos fíjense lo que tenemos acá para el museo de historia natural 7% del total de lotes son marinos el resto son todos de agua dulce y en facultad de ciencias es mucho menor el porcentaje de lotes marinos está claro que nuestras colecciones están enfocadas en el agua dulce y en cuanto a los grupos representativos también acá los primeros cuatro del museo y los primeros cuatro de facultad coinciden los cianidos los cianidos ahora les voy a comentar los cianidos pueden conocer algunos pero son los que conocemos nosotros como corvinas y burquetas ya vamos a hablar un poco de eso carángidos también la familia carángidos muy representada la familia triaquide que está básicamente por dos tiburones o casones como decimos nosotros y los clupeidos se mechan mirando un poco la colección de facultad aparte se mechan graulide y batracoide como grupos representados bastante representados acá tenemos un poco algunas fotos de animales recientes de lo que está depositado en nuestras colecciones sobre todo acá resalto fotos de especies endémicas del Atlántico sudoccidental como para crear un poco la identidad a estas colecciones como les decía dos especies del geno mustelus la familia triaquide los carcarini informes en Uruguay los conocemos como casones después tenemos dentro de los clupeiformes están muy bien representados platanitis platana ranogaster cuata brevorte lo que llamamos sardina y la hacha estas dos aquí abajo también estas cuatro endémicas del Atlántico sudoccidental de la familia en Graulia también dos endémicas del Atlántico sudoccidental suboccidental también matrecoiformes como el Talasofir y Montevidensis de esta familia fíjense que el descriptor original es Berg el primer director del Museo Estreo Natural probablemente en su trabajo 1893 en su trabajo como director del Museo hizo esta descripción también aparece en la descripción de unbrina canosay que es un cianido corvinas burriquetas pescadillas todos estos son endémicos del Atlántico sudoccidental y están representados en nuestras colecciones de la familia Carangie también de los más comunes los que hicimos Pampanito y Palometa bien es un poco del ambiente amarino lo destacable tenemos más lotes pero no soy un esparto en especies marinas como para tener un gran destacado más allá de los endémicos endémicos no de Uruguay sino del Atlántico sudoccidental en el contexto biográfico de agua dulce tenemos que ver que Uruguay lo tenemos ubicado acá en el sur este de Sudamérica de la región tropical y nuestro territorio que está delimitado aquí adentro está ocupado por tres grandes ecoregiones de agua dulce de acuerdo a las clasificaciones de Abel la ecoregión Uruguay Bajo que corresponde a una gran parte del territorio involucra a todos los afluentes del río Uruguay al río Negro que es un río gran bastante que busca un tercio de la superficie del país y sus afluentes la ecoregión Laguna de los Patos que está representada en Uruguay por todos los afluentes de la Laguna Merín que es otra parte del sistema Laguna de los Patos y algunas lagunas costeras que desembocan en el océano Atlántico y sus pequeñas cuencas y en teoría tendríamos también un pequeñísima porción de la ecoregión Paraná Bajo fíjense la extensión que tiene en Argentina y estos afluentes que son los afluentes del estuario de plata estarían considerados por Abel como parte del Paraná Bajo bueno en grandes números nosotros siempre estamos contentos de la cantidad de especies que tenemos pero cuando nos comentan los colegas más tropicales que tienen varias grandes divisiones están ubicados más en el hot spot de diversidad de la región y con grandes divisorias de aguas entre lo que es la cuenta amazónica y la cuenta de casas peras nos quedamos menos cortitos porque Uruguay tiene por lo menos en agua dulce 250 especies registradas y si bien faltan algunas que sabemos que están ahí en el limbo de ser descriptas o que tenemos dudas no va a subir mucho este número un poco pero no no es nada muy significativo dentro de los grupos taxonómicos es una clara proporción neotropical tenemos iluliformes el grupo con más especies y caraciformes es el que le sigue quizás estos números en total pueden ser inversos a otros valores que he visto en que los caraciformes dominan habría que revisar eso y si se si se soportan estos números van a tratar de preguntarse por qué esta pequeña diferencia pero después está seguido por los cicliformes los cíclidos y los ciprinoantiformes hay un montón de ciprinoantiformes en Uruguay eso se los voy a comentar ahora más adelante porque es un grupo bastante interesante desde el punto de vista biológico no voy a profundizar mucho en eso pero es un número que llama la atención como pueden imaginarse 25 especies ciprinoantiformes en esta zona bueno ya se los voy a contar también tenemos registradas dos especies exóticas en la naturaleza y están guardadas en la colección la carpa ciprinoscapio que no solo es una especie exótica sino que ya tenemos una invasión en la zona en el estuario del río La Plata y los afluentes del río Uruguay es una especie que invadió ya está establecida o sea que ahora nos estamos preocupando de cómo limitar un poco su expansión porque ya radicaba ya parece ser medio tarde y también tenemos registrado otro exótico que es el nesturión esto nos pueden preguntar o me pueden preguntar por qué están los esturiones en el río Negro que es como les dije una de las principales cuencas hidrográficas de Uruguay hay criaderos de esturión ustedes saben que el esturión es donde sale el caviar un producto muy valorado en el mercado y bueno un negocio importante que se está desarrollando en el río Negro y por qué de hecho nuestras colectas no son en los criaderos porque de hecho los criaderos están sobre los embalses del río Negro o sea que están tienen la posibilidad de escaparse y de hecho se han escapado varios cientos de individuos por algunos accidentes y los hemos colectado no solo en el río Negro sino también en la costa del río La Plata o sea por suerte es una especie que por ahora no tiene antecedente invasor o sea no hay una explosión demográfica solo encontramos adultos de escape y nada más eso es por ahora una buena noticia al respecto en cuanto a la representatividad geográfica dentro de los registros bueno para la ecoregión Uruguay Bajo que incluye Río Uruguay y Río Negro a la izquierda siempre es el museo a la derecha en la facultad de ciencias son bastante parecidas con algunos matices Río Uruguay y Río Negro son la ecoregión Uruguay Bajo fíjense que es la gran mayoría o gran parte de los registros del museo y más de la mitad de la facultad de ciencias la colección de la cuenca Laguna Merina y corregión Laguna de los Patos ya tiene un poco menos representatividad y en cuanto a los afluentes del Río de la Plata el museo tiene una gran proporción de sus lotes de agua dulce concentrado en esos afluentes la facultad de ciencias es un poco menos en cuanto a la representatividad filogenética taxonómica acá coinciden las cuatro primeras familias los carácidos son los que más tenemos en cualquiera de las dos colecciones los ribúlidos que son los cipriantiformes son los que siguen ahí empieza a explicarse un poco por qué tenemos tantos cipriantiformes y voy a entrar un poquito más de ilustración adelante los cíclidos son los que siguen y la familia Loricadi que dependiendo en qué colección es la que domina las viejas de agua básicamente son las familias más diversas del neotrópico en general acá no estamos encontrando nada particular algunas muestras de los carácidos voy a hablar rápidamente de las familias estas con más representatividad y algunas especies que están representadas en la colección y que son relativamente endémicas a nuestro país nosotros en Uruguay especies exclusivamente endémicas del país tenemos muy poquitas pero con unos límites un poco expandiendo un poco nuestros límites o la distribución de estos organismos podemos decir que son endémicas de la región donde está Uruguay por ejemplo este carácido que es una es un género monotípico salvo un par de localidades que están al otro lado del río Uruguay en Argentina y en el río grande del sur básicamente toda su distribución en el sur Uruguay de arroyo de cañada muy interesante muy llamativo y dos especies de este género diapoma de la familia carácide que también de una distribución bastante acotada de Uruguay aunque va un poco de los límites y esta muy interesante diapoma pampeana que fue descrita en 2022 creo que el artículo de Neotropical Intelligence salió hace un mes y es una especie que es endémica por ahora en base a la distribución de la cuenca del río Negro el río Negro acá en Uruguay por ahora en base a la distribución de la distribución bastante acotada bien bueno otro carácide interesante que tenemos en la colección esta vez es un tipo que hay en el Museo de Historia Natural es oligosarcus platensis originalmente descrito como astianasinus platensis por Messner que fue un colaborador del museo que trabajó mucho pero lamentablemente todo su trabajo en la década de los 50 fue esto lamentablemente todo su trabajo él no llegó a publicarlo en extenso hay esta descripción algunas de sus descripciones son válidas porque llegó a publicarlas en simposios de sudamericanos y tenían algún carácter diagnóstico puesto en el resumen pero en realidad es una pena porque él tenía otras especies trabajadas y mala suerte bueno él describió astianasinus platensis en base a un único ejemplar este que está aquí es el holotipo capaz que me quedo medio chiquito el mapa de Uruguay ese puntito rojo es el único lugar donde está registrado y lo interesante es que posterior a las revisiones a cargo de Malabarba de la Universidad Federal o de Marcos Mirán de Tucumán en Argentina chequearon y bueno sobre todo el trabajo de Marcos confirmó que esto no era un astianasinus y que era un oligosarcus de cualquier manera un oligosarcus muy particular porque tiene dientes con más de una cúspide cosas que para el género oligosarcus es un poco raro pero lo que sigue siendo raro es que ese único ejemplar que existe conocido de esta especie no sabemos no se sabe esto que está pasando o sea hemos revisado un poco la colección buscando otro porque se aparece mucho otro oligosarcus cualquier otro oligosarcus común de nuestro país sin embargo con estos dientes cúspides no hemos encontrado ahora así que es un misterio todavía para resolver bueno otro de los representantes estrella de nuestras colecciones como dije hoy son los cipriontiformes particularmente la familia riúlides y particularmente el género austrolevias un género de peces anuales que en Uruguay tenemos muchas especies 20 aproximadamente muchas con restribuciones bastante acotadas Uruguay aunque algunos registros en Río Grande del Sur y en Argentina aunque algunas como austrolevias viarus es completamente endémico Uruguay tenemos un mapita que está registrado en dos lugares nomás en dos minicuencas dentro de la corregión Laguna de los Patos o austrolevias reicherti que está en esta zona del norte de Uruguay el noreste también está restringida esta zona después tenemos algunas otras como estas afines con Langui que tienen una distribución bastante al costado de Uruguay y Guarachán es un ilustrativo nomás no me voy a traer cada una interesante es que por ejemplo austrolevias afines está evaluada ya por la UICN como vulnerable y austrolevias viarus está evaluada como en peligro esto es una afines fue una categorización que hicieron cueligas brasileños esta de austrolevias viarus es una categorización que hicimos nosotros acá en Uruguay y quedó como críticamente amenazada es bastante evidente por su distribución no solo se conocen esas dos localidades o áreas fíjense la cantidad anual que tenemos austrolevias queguay es otra especie exclusivamente endémica de Uruguay la describimos hace poco está ubicada en unos humedales que hay en la cuenca del río queguay que es una afluente del río Uruguay austrolevias melanorus también tiene una distribución bastante acotada acá al noreste un montón no virgín noventris otra que está muy acotada al este aunque tiene algunas localidades en río grande del sur fíjense todas son especies que tienen unas distribuciones muy casi coinciden con el límite de nuestro país o sea que son nuestras especies estrellas por decir de alguna manera desde varios puntos de vista no solo por su distribución acotadas también por su nivel de amenaza de ciertas distribuciones acotadas y vivir en humedales son ambientes muy frágiles y bueno están en una amenaza constante sino también por su biología que no voy a profundizar en esto porque no es el tema de esta charla pero su biología el hecho de que tengan huevos son ciclo de no alivio en estos charcos que se secan en el verano en la vegetación seca y cómo sobreviven estos peces bueno con huevos de resistencia que son enterrados por los adultos esta es una fotita de un macho y dos hembras en su cortejo que lo que hacen es enterrarse en el barro o en la turba depositan ahí los óvulos que pasan por diapausas o no el desarrollo se va entreciendo esperando esperando que vuelva la lluvia la última diapausa es esta que ven acá se ven incluso los ojitos está listo para nacer este huevito cuando se llena el charco estos peces nacen de vuelta o sea que nacen nacen de vuelta no nacen una vez sola esto ¿por qué lo destaco? bueno es una biología bastante particular y que también en Uruguay en la facultad de ciencias hay muchas líneas de investigación trabajando con estos peces que son un modelo para muchas disciplinas y están todos bien registrados en la conexión otros animales interesantes perdón peces interesantes de agua dulce con discusiones bastante acotadas a Uruguay son los cíclidos como dije hoy dos especies del género cremiciclo los cabezas margas le decimos nosotros acá guanitas le dicen en Argentina tienen discusiones muy particulares como celidóquilus que está acotada al norte de Uruguay y una pequeña localidad en el río Negro Scotty que tiene una distribución bastante acotada a Uruguay se va un poquito hacia Argentina pero es en esta zona Gimnogeofagus Terra Púrpura que también tiene una distribución bastante acotada a Uruguay y zonas del edad o Gimnogeofagus o Gimnogeofagus Tirapare otra también especie con una distribución bastante particular en el centro de nuestro país Gimnogeofagus Eugolabiatus endémica en la cuenca del río Cuarén que es una gente de Uruguay del lado uruguayo del lado brasileño también esta Gimnogeofagus Peiocelinio también descrita recientemente esta es completamente endémica a Uruguay de una cuenca particular la cuenca del río Arapey o Gimnogeofagus Mequino que tiene una distribución también bastante acotada Uruguay salvo un pedacito de la cuenca del río Negro que está en Río Grande del Sur o sea que tenemos varias especies con una distribución relativamente local el otro grupo que quería destacar o que vimos que era con amplia representatividad son la familia Lonicadi o la fija del agua tenemos un montón de especies pero me interesaba destacar estas tres la de abajo Ringeletti del genio Ixonotus Nipoputopomartine también una distribución muy acotadita al norte ahora después les voy a comentar algo más acerca de eso y estas dos especies del genio Rhineloricaria que son muy particulares desde el punto de vista estos mapas acá son tentativos porque estas especies fueron descritas por Fowler en 1943 y hay una tercera además que es descrita en el mismo trabajo que están depositadas en la Academia de Ciencias de Filadelfia el tema es que una de ellas fue descrita en base a un ejemplar solo y la ponían como endémica al río Santa Lucía el río Santa Lucía es una cuenta pequeña acá en el sur que desemboca en el río La Plata dos de ellas estaban puestas como endémicas según Fowler y otra con una distribución poco clara bueno lo interesante de estas especies es que estamos tratando de dilucidar quién es quién si las tres que describió Fowler son especies válidas yo estuve revisando ese material y todavía no me puse a armar un manuscrito obviamente pero por lo que estoy viendo en realidad dos de las tres son inválidas hay una que es un sinónimo de otra de estas porque es un solo ejemplar que básicamente es idéntico al otro el tema que Fowler confundió los odontodes que caracterizan al dimorfismo sexual de machos de reina hereditaria con una especie diferente a una que no tenía bueno eso está por dilucidarse un tema que estoy tratando de abordar es el tema central en la colección en base a material que tenemos en la colección los tipos y nuevas colectas el tema con estas especies aparte que una vez que esté resuelto puede repercutir en la taxonomía o nomenclatura de muchas otras reuniones educarias que están descritas en la vuelta de Uruguay que capaz que en realidad estas son los sinónimos señores son las que se llevarían el nombre está para trabajarse este es uno de los temas centrales de los que estamos tratando de desarrollar bueno algunas publicaciones generales que han brindado las colecciones de la vieja época arriba y la época más moderna por decir abajo los anales del Museo Vista Natural tienen publicaciones de De Vincenzi muy interesantes para el río Uruguay Medio para la ideología tenemos un primer ensayo de ideología de Uruguay por De Vincenzi también o sea si bien Berg fue el fundador de ese museo el primer director tiene algunas inscripciones considero que el trabajo de De Vincenzi es el más prolífico después Raúl Báferreira como les comenté el fundador de la colección de la facultad de ciencias sacó este libro un resumen de peces de Uruguay nos llega a ser un listado también hay un listado de tiburones hay descripciones de especies hechas por la ferreira de peces anuales estos que les comenté y en la época más reciente tenemos dos publicaciones más divulgatorias pero también basadas en el material de colección como este libro de peces de Uruguay que nos incluye todas las especies de 2011 nuestro primer intento por empezar a compilar la información e ilustrarla este es 2014 peces de la cuenca del río negro es un libro bastante más exhaustivo que este de Uruguay trató de abarcar todas las especies todas las conocidas hasta el momento y bastante bien resultó ser este libro en cuanto a su predicción porque salvo esta especie que les contaba de diapoma para como es pampeana que describió los colegas brasileños hace un mes sería lo nuevo que tiene después de 7 años la publicación de este libro como registrado por el río negro o sea que es un libro bastante acertado el número de especies que tiene también otro uso que le damos mucho acá en la facultad en Uruguay a las colecciones es para utilizar la información de sus bases de datos para para otras disciplinas como la evaluar el estado de conservación en base a las fuentes de las colecciones aportamos información a este libro del SNAP es el sistema nacional de áreas prioritarias de conservación de Uruguay donde en esta publicación se catalogaron un poco las especies prioritarias de acuerdo a algunos criterios que establecieron los directores o los gestores de este organismo del estado y nosotros aportamos la información y participamos en el capítulo de las especies continentales también en base a la información de las colecciones es que hicimos la evaluación de austrolevias diarios ese prensa anual que les dije que quedó categorizado como especie amenazada todos los datos básicamente nosotros no sé si saben los criterios del SN involucran criterios de crecimiento poblacional en diferentes aspectos o de distribución nosotros no tenemos datos poblacionales son difíciles de obtener con caros son caros en Uruguay la financiación para este tipo de investigación bastante baja entonces a lo que voy que los datos de colección fueron fundamentales lo de la distribución para poder establecer estos valores de distribución de extensión de la presencia de la ocupación que son de las métricas que utiliza el UCN y a partir de esto y la fragmentación extrema fíjese está una especie que están dos cuencas que están aisladas esta zona es el río Cebollatía va hacia la laguna Merín y esta zona es la cuenca Laguna de Castillo es una cuenca costera que es embocada en la acción Atlántico no tienen conexión en la actualidad bueno esta distribución limitada y fragmentación condiciona la especie queda como amenazada también utilizando la fuente de los bases de datos de la colección publicamos este artículo el año pasado de Neotropical Teology utilizando los datos de presencia y ausencia y unos análisis de endemismo tratamos de establecer zonas de endemismo de peces de agua dulce para nuestro país y bueno más allá de otros resultados que tiene este trabajo detectamos áreas de endemismo que son pueden ser potenciales áreas de endemismo a nivel global por ejemplo en el sector sur de la laguna Merina en conjunto de especies sobre todo de peces anuales que solo habitan en esa zona del planeta por decirlo de una manera y ninguno otro o sea es un área de endemismo global esta es una área de endemismo que está restringida de la ecoregión en la laguna de los patos muy interesante también que encontramos un área de endemismo que atraviesa dos ecoregiones acá hay cuadrantes de la ecoregión Uruguay Bajo representada por la cuenta de Río Negro pero también hay cuadrantes de la región laguna de los patos a través de los datos del registro de colección hemos determinado un área que tiene una historia muy particular porque rompe las barreras de las ecoregiones bueno estos son disparadores de futuras preguntas que estamos trabajando y también encontramos un área de endemismo en el norte en la cuenca del Río Cuarén que un poco ya se los mencioné quizás el Río Cuarén es el afluente que limita a Uruguay con Río Grande del Sur que es parte de la ecoregión Uruguay Bajo y ahí tenemos un área de endemismo también muy interesante nos resulta a nosotros porque el Río Cuarén no solo es un área de endemismo sino que previamente utilizando también los registros de la colección hicimos un trabajo para los gestores locales de la cuenca del Río Cuarén donde comparamos los datos que había de colección de la cuenca del Río Cuarén con un relevamiento actualizado aquí hay unas fotos muy interesantes de el fundador de la colección de Facultad de Ciencias y ellos hicieron unos muestreos muy interesantes teníamos más o menos 900 lotes de esa cuenca en los muestreos estos del 50 al 70 y nosotros lo que hicimos en este trabajito fue ver el tema de las especies 98 especies registraron ellos nosotros a partir de volver a los mismos sitios y expandir los muestreos y entre 2006 y 2020 aumentamos a 140 especies el Río Cuarén no solo es un área de endemismo sino que para el contexto de Uruguay es una cuenca que es muy llamativa piensen les dije hoy tenemos más de 200 tenemos aproximadamente 260 especies en Uruguay más de la mitad las podemos encontrar en esta pequeña cuenca el Río Uruguay tiene registradas en su totalidad en su trayecto desde las nacientes del Desembocadra también 200 y pico de especies más de la mitad las podemos encontrar en la cuenca del Río Cuarén en la cuenca del Río Cuarén entonces es una cuenca que nosotros estamos tratando de profundizar trabajo porque nos llama la atención la foto ilustra como las dificultades del campo se dan en cualquier época no importa cuál sea la dificultad lo que se ha variado un poco es la manera de mostrar estos eran naturalistas un enfoque naturalista había de varias disciplinas y su pesca se hacía como un red de malle a lo sumo y se hace una red de rastro nosotros hemos incorporado la aterralla es un instrumento que usamos mucho y la pesca eléctrica también que para cursos de profundidad ha resultado muy difícil algunos de los de los tesoros de la cuenca del Río Cuarén para Uruguay porque no son estas especies endémicas del Río Cuarén pero para Uruguay estas especies son muy interesantes porque son al límite sur de la distribución el Río Cuarén es esta cuenca que está acá por ejemplo microglanis erustoma un pseudotimeloid que tenemos un solo registro en la cuenca del Río Uruguay el resto de la distribución de esta especie es hacia el norte no está más al sur y quizás puede ser quizás todavía no tenemos que verificarlo la primera especie de agua dulce extinguida de Uruguay sigue estando en Brasil porque este registro que está acá es de estas colectas tradicionales de la década del 50 y no hubo ningún otro registro más es el único ejemplar o tenemos dos o tres ejemplares y el único lote que hay para Uruguay es de 1950 y poco la ciudad de Artigas que es el río nosotros hemos explorado mucho acá no lo hemos encontrado también está este Anostómido de Porinusamae también tiene su límite sur en Uruguay en esta cuenca digo hacia el sur no lo encontramos lo mismo pasa con este ciclido que está en la parte alta del río Cuarén y después aparece en el río Uruguay alto a 300 kilómetros de distancia y no en el medio es también una otra especie muy interesante que aparte hace interesante de la cuenca del río Cuarén o este Tatia Bohemia un auquenipérido que también tenemos un registro es el que lo hicimos nosotros en el río Cuarén y su registro más cercano está en el río Uruguay alto ya les digo 600 kilómetros de distancia es una fauna muy llamativa de Cuarén bueno a partir de estos trabajos que están muy basados en las colecciones se han abierto varias preguntas para seguir desarrollando pero con los datos de colección también hemos hecho otras exploraciones en el antes y el después esto es un trabajo que documentamos la pérdida de diversidad de especies en un arroyo urbano esta es la ciudad de Montevideo la capital de Uruguay esta línea que ven acá es el río Arroyo Miguelete un arroyo que atraviesa toda la zona urbana y no es de sorprender no traje ninguna foto porque para qué íbamos a ver un arroyo tan deteriorado está muy deteriorado pero gracias a las colectas que había guardado los registros en la condición del Museo Historia Natural como les dije hoy había tan antiguos como en 1890 pudimos por lo menos documentarlo a nosotros uno cuando ve el río Arroyo Miguelete sabe que tiene problemas pero bueno tener un artículo una nota que documente eso es importante para hablar antes de 1930 el arroyo Miguelete tenía una diversidad aceptable quizás había mucho más que esto porque estos son muestreos no son muestreos exhaustivos sino que fueron ocasionales vienen de 1890 y 1923 pero más o menos tenemos hasta 10 o 11 especies después 1930 y a partir de los muestreos que hemos hecho en 1997 y algún más solo 3 especies tenemos registradas o sea la pérdida ha sido importante las causas no voy a entrar ahora porque ya sabíamos cuáles son las causas de todas estas cosas pero bueno importante como la colección la hemos utilizado en este sentido bueno lo que se viene en base a material de colección es una actualización de la guía de peces de agua dulce en Uruguay en este caso vamos estoy trabajando en ello con nuestros colegas yo diría tengo la esperanza de que al fin de este año salga publicado este libro que va a ser PDF acceso libre y la parte impresa va a ser a demanda porque no tenemos mucho presupuesto en Uruguay para estas cosas tampoco ya se van a dar cuenta que hay un factor común acá pero bueno esta es la publicación que va a reunir la mayor información que tenemos de las colecciones obviamente utilizando fotos de animales vivos o frescos para ilustrar bien me adelanté un poco gracias por su atención me quedó decirles algo en el tintero que me recordó Ramiro acerca del buen material en la facultad de ciencias la mayor parte del material como ha pasado con muchas colecciones históricas está un formol por suerte nosotros logramos todo lo que es frascos digamos recipientes pequeños ya están todos en alcohol 75 entre 70 y 75 nos resta solo la parte más de tarrinas no sé como dicen los tarros grandes recipientes de muchos litros que por su costo el costo del alcohol todavía no hemos podido pero es nuestra mi aspiración por lo menos en la parte de mantenimiento de la colección es pasar eso al alcohol y que quede apta para un trabajo amigable para cualquier investigador y lo último es que la colección de facultad sobre todo la museo también muchas veces intercambia material o hace préstamos sobre todo a investigadores de Río Grande del Sur de Porto Alegre la gente de Porto Alegre trabaja mucho con el material de esta colección porque razones obvias geográficas y también investigadores del museo de La Plata en Argentina ahora sí muchas gracias por la atención y si tienen alguna pregunta bienvenido muchas gracias Marcelo efectivamente si alguien quiere hacer alguna pregunta bueno muchas gracias nuevamente por por tu presencia Marcelo igual que ah perdón allí levantó la mano profesor Provenzano muy bien te escuchamos francisco ok me están escuchando ahora si claro ok que buenas tardes no sé si ustedes tienen tardes o ya es anocheciera casi dos horas más tarde que ahí en Uruguay te iba a comentar lo siguiente Marcelo con relación a lo que estabas tú señalando de documentar con imágenes por ejemplo yo estoy interesado en los ejemplares de todo el grupo de las loricarias y especies relacionadas segundo el miodón este que que posibilidades hay de o sea que que tienen ustedes si tienen imágenes de las especies que ustedes tienen depositadas de esos grupos de ese grupo en particular o o simplemente no todavía no no han llegado a ese nivel gracias por favor si de estoy como como estoy en la preparación de ese libro en el último año y medio me he estado encargado de de conseguir todas las imágenes que pueda material fresco en algunos casos de la propia colección y en cuanto a los grupos al grupo que tú imágenes te las puedo mandar todas las que tengo si te interesan ningún problema después me mandas tu correo a través de Carlos este y te digo que la mayoría de los loricarios que tenemos son rineróricarios después tenemos lo que tenemos para licalia betula que es la única especie que tenemos colectada me hizo acordar me dijiste pseudomiodon estuve a punto de poner la pseudomiodon que tenemos registrada para Uruguay pero tenemos un solo ejemplar el pseudomiodon de Vincenzi fue la especie descrita que a partir de este libro lo interesante cuando empieza a armar estas publicaciones a revisar es probable que el pseudomiodon de Vincenzi especie otrora endémica del río o de Uruguay en base a creo que un ejemplar o dos fácilmente podría ser pseudomiodon latice llevando eso así que ahí tenemos un lote por ejemplo y tengo imagen para pasarte porque por suerte los psicólogos que la que la conectaron recientemente se dieron cuenta que no es algo común no es muy común ser un ejemplar solo y ahora estamos teniendo viendo mucho tenemos material de loricaria también el género de loricaria poco representado pero un par de especies tenemos similima y apelto gasta y después ricolas y broquiloricaria es más o menos de los loricarines que salen no sé si querés que siga con la lista dos que tengo en mente pero en realidad tengo bastante ya imágenes por lo menos de casi todas las y en el caso disculpa en el caso de necesitar material bueno si bien ya te digo como decían no tenemos mucha financiación siempre hacemos el esfuerzo de mandarlo porque bueno es la gracia de la colección muchas gracias marcelo si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta profesor 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 tiene alzó la mano nuevamente no creo que se le quedó sí aló ¿me escuchan? sí ok no no disculpen disculpen no primero era para agradecerle a marcelo la su disposición de intercambiar y sí voy a entrar en contacto contigo precisamente porque me interesa mucho aclararlo de la especie de pseudomiodón sí de definir porque la descripción que se presentó es sumamente de seriano señoranz es sumamente escueta no aporta caracteres diagnósticos y entonces me encantaría ver si la puedo no te voy a pedir ejemplares porque ejemplares para mí también es muy muy complicado recibir y devolver sí a nosotros nos pasa lo mismo sí si te puedes obtener buenas imágenes de la región ventral especialmente de todas esas loricarias ricola y del pseudomiodón e inclusive de las rines loricarias te lo agradecería mucho ya entraré en contacto contigo para escribirte directamente muchas gracias por nada por nada bueno si no hay más inquietudes de parte de los asistentes nuevamente entonces reitero mi agradecimiento a ti Marcelo y al profesor Ramiro un grato espacio y bueno una excelente oportunidad para conocer el estado actual de las colecciones histiológicas más importantes de sus respectivos países y ver que efectivamente los avances han sido notables y que hoy en día hay un estándar bastante que se podría considerar elevado para todas las colecciones en la región y pensaría yo que eso es justamente gracias a esa camaradería que se ha generado entre nuestra comunidad y obviamente los recursos tecnológicos de la comunicación ha facilitado mucho sobre todo el acceso a la información a las fuentes bibliográficas que realmente eran parte de uno de los impedimentos para el crecimiento de las colecciones sobre todo la curadoría taxonómica bueno muchas gracias a todos muchas gracias a nuestros asistentes esperamos entonces verlos como siempre el último viernes de cada mes en esta ocasión ya para el mes de abril viernes 29 estaríamos retomando el espacio con otros invitados exponiendo sus respectivas colecciones muchas gracias a todos muchas gracias y que pasen lindos a todos muchas gracias y les recordamos también que pueden acceder a esta grabación en el canal de youtube de la facultad de ciencias exactas y naturales muchas gracias por acompañarnos chao muchas gracias agradezco mucho hasta luego profesor muchas gracias profes por aceptar esta invitación a usted muchas gracias por la invitación gracias